El Deportivo Quito reanudó sus prácticas esta mañana en el Complejo de Carcelén, previo al cotejo que enfrentará el fin de semana ante la Liga de Loja. Con algunas novedades dentro de su plantilla, esto fue lo que nos dijeron tanto el técnico como sus jugadores. Esta es la primera semana que tenemos todo el plantel completo, desde el 25 de enero creo que empezó la participación nuestra en Copa. Es la primera vez que lo tengo a todos. Hoy, bueno, Marcelo está con una fatiga muscular, el de más cuidado es Luis Checa, que, bueno, vamos a ver la evolución, cómo está, si puede llegar al fin de semana. Ya recuperamos a Jairo, que ya está entrenando casi normal, recuperamos a Gustavo Roda, así que estamos bien. Y es normal que dentro de los planteles, después de grandes esfuerzos, algunos jugadores sufran molestias. El caso de Luis Fernando Saritama, que presenta una inflamación en su rodilla posterior izquierda, y Alejandro Castillo, que le molestó a nivel de su aductor izquierdo. Jairo Campos, él presentó una fisura a nivel del piso de la órbita de su ojo derecho, valorado por el doctor Pablo Serrano, que nos indicó que en esta semana que tenía un reposo deportivo, hasta el día de hoy que reiniciaba las actividades, y esperamos que se pueda hacer de la partida el próximo fin de semana. Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando todo, ¿no? Desde el momento estoy entrenando sin problema, lógicamente donde hubo la contusión es complicado, porque si tienes un golpe ahí puede haber una fractura, entonces hay que ir con calma, corriendo y evitar el contacto. Pese a esta extensa lista de jugadores lesionados, ninguno quedaría aún totalmente descartado para participar el fin de semana. Lorena Freire, los dueños del balón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!